Y la pregunta es, ¿crees que el problema de la corrupción en México es un problema cultural? Yo les voy a comentar cuál es mi opinión con una broma que la aprendí hace algún tiempo. Dicen que México no apareció en la lista de los 20 países más corruptos del mundo, porque dio una lana. Entonces, imagínense el concepto que se tiene de nuestro país a nivel mundial. Yo quiero decirles que en lo personal pienso que no es un problema cultural. Escuchaba hace algunos días unas declaraciones desafortunadas del presidente Peña Nieto, donde dice que así somos los mexicanos. Imagínense, el presidente de la República, hablando que estamos destinados a ser corruptos toda nuestra vida, y no nada más eso, que nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, prácticamente traen ese karma. Y yo, la verdad, no las comparto, pero sí creo que el sistema político mexicano está corrupto, pero además es corruptor. Y la principal materia prima, el tema que lo alimenta, es la impunidad. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando los países como Brasil, incluso Guatemala, ponen el dedo en la llaga, castigan a sus expresidentes, a la actual presidenta de Brasil, ya le autorizaron el juicio y tendrá que dejar la presidencia durante seis meses, México no hace nada. Hay señalamientos muy claros de que, desde el presidente de la República, sus más cercanos colaboradores, cayeron, por lo menos, en un conflicto de intereses. Y eso es algo muy grave, porque lejos de investigar, ir a fondo, se crea una fiscalía, una secretaría de la función pública, y prácticamente, vuelvo a repetir, lejos de investigar, se le arreglan las cosas para que el presidente salga ileso en términos legales, pero con una sombra de corrupción que no se lo ha podido quitar desde prácticamente el inicio de su gobierno. Yo creo que aquí lo más triste es que la corrupción viene desde arriba hacia abajo. Hablas con las personas, con los funcionarios públicos que tienen un puesto mediano, y te dicen, pues es que si mi jefe roba, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces, yo creo que en ese sentido, tenemos que trabajar muchísimo en el tema, por supuesto, educativo, que es un enfoque que más adelante quiero compartirles, pero sobre todo, tenemos que empezar a eliminar la impunidad que existe. Y ese es un tema que parte de la denuncia ciudadana. Y los nuevos gobiernos que queremos construir, los ciudadanos, tenemos que incentivar esa denuncia ciudadana, darle las herramientas a la sociedad civil para que se pueda castigar a los corruptos. Para terminar, decirles que debemos de ser autocríticos. Hoy nuestra sociedad tolera a los corruptos y hasta los festeja. Están en todas las fiestas y les hacemos caravanas. Muchas gracias, Ubaldo.